¡Suscríbete al canal! Esta es solo una de las cajitas que tengo, de hecho no he comprado una requisita, necesito una requisita para ponerlos porque pues el diablo se raspen así, pero por el momento pues es la mejor manera que tengo de tenerlos, tengo esta caja y tengo otra más, más grande, entonces estaría haciendo como que varios videos mostrándole los diferentes, como por ejemplo en uno les mostraría a lo mejor las aves, en otro les mostraré los animalitos del frío, en otros no sé, animalitos del safari, otros animalitos de granjas, en otros solamente caballos. Y así sucesivamente estarán viendo todos, pero para no hacer un video tan largo porque son un montón. Ah, les adelanto que esta entrada del video la estarán viendo en los diferentes videos, así que no vayas a pensar que es el mismo video que ya viste, no lo es, simplemente que pues para no grabar como 20 de estos, mejor grabo uno. Pero bueno, sin más ni más, empecemos y vamos con el video de hoy. Vamos con Mish Schleich y estos son todos los osos que tengo, tengo varios osos, así que bueno pues empecemos. Y bueno, el primero que tengo es este, que es un Grizzly Bear, un Brown Bear y este es del 2003. Está muy bonito, vean eso, es este. Y me encanta que hay las hembras y los machos, de esos creo que nada más tengo este, no tengo la otra, pero tengo el bebecito, que es este. Vean, The Little Cub. Y este es del 2003 también. It's so cute. Vamos a ponerlos por acá. Y vamos con los osos polares que tengo y bueno, el primero que tengo es este, es un oso polar. Este es del 2005. Y es un poco diferente al otro que les voy a mostrar ahorita, pero bueno, también es un Slyke y también no es que es diferente porque este es del 2005. Aquí tengo ese. Y vean, este es el otro que tengo y como verán es diferente, este tiene como más marcado aquí. Y este es del 2011 me parece. Sí, desde el 2011. Está un poquito más detallado. Very cute. Y tengo el bebecito, vean eso. This one's so cute. Y este es del 2005 también, por eso tiene el pelito más parecido como ese. Lo tiene así como líneas cuando este tiene como agujeritos. Pero bueno, yo los utilizo como si fueran familia. Very adorable. Y ahora vamos con los osos negros. Y osos negros tengo este. Y este que es del 2002, bueno, este sí, este oso es del 2002, el Black Bear. Y tengo el bebecito que es este. Vean los ojos de este, está precioso. Y este es del 2003 también. O creo que del 2002, sí, sí, es del 2003. 2003. So cute. Ahí está. Y ahora vamos con los osos panda que tengo. Y bueno, el primero es este. Y este es del 2001. Este es un poco mal tratado, pero bueno, no importa. Como quiera, me gusta mucho. Este. Y tengo este bebecito que se está rayado de acá, pero bueno. Como quiera lo tengo, como quiera me gusta. Poniéndolo así no se nota, así que no pasa nada. Y este es del 2013, me parece. Sí, del 13. Super cute. Y tenemos este otro que es diferente, vean. Vean, son diferentes. Este tiene las patitas levantadas, este está como caminando hacia enfrente, este está así. Son diferentes. Y este es del... Este creo que no tiene. Es que hay unos que no les ponen, pero también es un Slag. Ah, no, sí tiene, pero está como borroso. Creo que del 2002, me parece. Blue Bears. Y este que me encanta. Este está sentado comiendo su bambú. Y este es un Slag también, pero este no tiene el año... Ah, sí, 2011. Ya está, ya le vi. Entonces, este es el 2011. This is so cute. Este me encanta. Y bueno, estos son todos los osos que tengo. Osos no tengo muchos, pero sí tengo como que familias completas, con excepción a este y este, pero... Están bien bonitos, me encantan. Y bueno, pues estos son los que tengo para mostrarles el día de hoy. Estos son mi colección de Slag de ositos. Y mi favorito definitivamente es este, me encanta este comiendo su bambú. Y también me gusta el bebecito este, el bebecito Black Bear. Y bueno, mis hermosos, eso fue el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Déjenme saber cuál fue su favorito del día de hoy. Están bien bonitos, ¿verdad? A mí la verdad me encantan todos. Pero bueno, los quiero y hasta la próxima. Bye, mis hermosos. Y nos vemos en un próximo video. Bye.